Ya man, The Picture Remix, Hola Max, Junto a Leicester, Lesda, Esplicy Sé que tú no me has olvidado, yo sé que esto no es más que un adiós Yo lo sé, que el amor no se ha acabado, y sé que yo soy tu gran amor Yo lo sé, dime que soy un payaso, y que fui tu gran fracaso Que los besos que te daba, no te gustaba mujer Y que fui siempre el peor, que nunca sentiste amor Mienteme, que todo lo que te di, murió Si hoy regreses porque te amo, si hoy regreses por puro amor Solo sé, que yo siempre te he adorado, y estoy como un loco sin tu amor Mienteme, dime que soy un payaso Mienteme, y que fui tu gran fracaso Mienteme, que los besos que te daba, no te gustaba mujer Mienteme, y que fui siempre el peor Mienteme, que nunca sentiste amor Mienteme, que todo lo que te di, murió Mienteme, y que nunca sentiste amor Mienteme, dime que soy un payaso, y que nunca te adoré Puedes esconder lo que quieras Porque la verdad la sé Mierdeme, explícame Si en mi cama te vi Entre sábanas mojadas Te despertando junto a mí Yo te quiero sal, ya te voy a descargar De una forma natural y tú lo sabes, girl Que siempre voy a tratarte Con cariño, siempre voy a amarte Going back to the memories, baby girl Reminded about you and me, sexy girl Every relationship, happy work and tell You know, my girl, I really care Yo te doy lo que tú quieras Mira, corazón, pero no me dejes Te llevo a pasear en coche No seas malita, nene Ay, me lo digo, mi padrino No me aceptes el café No me dejes que sin ti me muero Me roban son las estrellas Y un pedacito del cielo Pídeme lo que tú quieras Que nunca he tenido miedo Pero que pide, pide, que pídeme Lo que tú quieras Lo que tú quieras Eh, eh, eh Pero que tú quieras